Tenemos muchos años en esto y no ha habido una sola vez, salvo los golpes que me mandó pegar Gerardo Vargas y Maloba, que todavía me cargan imposibilitado de la voz, del paladar. De ahí para adelante hemos justificado las demandas ante el Ministerio Público de la Federación y no me intimidan.